los tiranidos son una de las cosas más fascinantes de warhammer wagen tamil estamos hablando de monstruosidad de biomecánica las cuales viajan sin rumbo por la galaxia con el único propósito de hacer ñam ñam todo lo que se ponga enfrente en ese sentido son la raza más sencilla de comprender de todas quieren alimentarse absolutamente nada más mucho también los nombran los menos malvados de este universo pues no lo hacen por desprecio o discriminación ni venganza ni nada por el estilo simplemente es mera supervivencia nada más se convirtieron de esta manera en la peor pesadilla imaginable un apex predator cósmico de proporciones dantescas el cual está fuera de todo control y con el cual es imposible tratar en solitario tanto así que obligado a todo el mundo a recurrir a la opción nuclear la más odiada por todos y cada una de las razas además de los derechos humanos o el desperdiciar un buen cadáver fresco pedir ayuda varias son las ocasiones en las cuales han tenido que dejar de lado sus diferencias humanos orcos elda no sé que los tiran pero mira así enrique abril va a ser o llamarlos a ver un contenido el da porco mano y y dones los tao juntos para los demonios los tiranios buena peli les espero dar tao necrones por el amor de dios y unirse todos para enfrentarse a estos bichitos no es para menos muchos están de acuerdo en que los tiranios se han convertido en la principal amenaza en el cuadragésimo segundo en milenio peor que los orcos o los dioses del caos ya que no amenazan una sola facción sino toda la vida en la galaxia devorarán hasta el último microorganismo se los ha visto convertir hermosos mundos verdes y vibrantes de vida en rocas secas completamente muertas comerán continentes se tomarán los océanos consumirán el aire y la atmósfera lo peor es que cada día llegarán más y más y más y más y más atacando desde diferentes direcciones existen múltiples opiniones sobre qué tan grande la amenaza tiranida realmente para el imperio pero casi todos están de acuerdo en que es más o menos así perdidos estamos perdirijillos estamos perdirijillos estamos perdirijillos estamos perdirijillos pero ya hablaremos más de detalle de los tiranidos en un vídeo aparte su posible origen su función ya que los tiranidos no es que hablen mucho por lo que solamente podemos estudiar sus bioformas pero quiero tentarte ese vídeo papi dándote un pequeño aperitivo verás los tiranidos no sólo consumen todo a su paso también absorben el material genético de cada criatura con la que se enfrentan material que son capaces de adaptar y procesar en tiempos ridículamente cortos para adaptar los mejores atributos de las razas permitiendo crear mejores organismos más poderosos y terribles gracias a estos siempre están un paso delante de sus enemigos y la misma estrategia nunca funciona dos veces con ellos no son animales stomping doms estos tiempos son extremadamente inteligentes y han logrado sobrepasar a varios de los mejores estrategas de la galaxia así pues cuando llegaron a la vía láctea desde la insondable profundidad del vacío sideral vieron frente a ellos toda una nueva dotación de material genético completamente nuevecito y desde entonces devoraron dios voy a que devoraron ninguna raza se ha salvado de ellos todas y cada una de estas proporcionando el nuevo material genéticos que explorar y el día de hoy conoceremos las monstruosidades que los tiranidos crearon utilizando el adn de las razas más poderosas de la galaxia colocando lo mejor de lo mejor que cada una puede ofrecer en su contra ponte cómodo porque se va a poner bastante movidito pero primero lo primero hablemos de la norm queen ok normalmente el proceso de manipular la genética de algo como un marine espacial norco sería algo extremadamente difícil que tomaría miles de años solo para comenzar a entender solo mira a belisarius cole que le tomó 10.000 años comprender y mejorar la semilla genética de los marines el trabajo del emperador es una gran obra sin lugar a dudas entonces como es posible que los tiranidos fueran capaces de hacer todo esto y más en cuestión de un par de años como han procesado tan rápidamente el material genético de las diferentes razas sin tardar siglos en aplicarlo bajo un sistema de prueba y error bueno eso se debe a que ellos no necesitan perder su tiempo con algo así tienen a su disposición a las norm queen en español serían las reinas nornas las reinas tiranidas o las progenitoras estas criaturas no son el resultado de ningún cruce con otra especie es 100% creación de los tiranidos pero si queremos entender lo que está por venir primero debemos hablar de ella las reinas tiranidas como las llamaremos de ahora en adelante para tener un poquito más ordenado son criaturas de tamaño indescriptible piensa en ellas como gigantescas monstruosamente grandes laboratorio genético y fábricas de clonación las cuales habitan en el corazón de toda flota enjambre cada flota por cierto está compuesta por millones y millones y millones y millones de vionaves listas para luchar matar y morir para defender a la reina solo existe una de estas por cada flota enjambre su misión es muy simple engendrar a los tiranidos producirlos en masa sus pensamientos son absolutos en la nave ella decide la cantidad de la siguiente camada sus atributos y equipamiento pues en los tiranidos todo está vivo incluso aquello que para nosotros podría parecer un arma pero volvamos a las reinas las cuales son úteros ametralladoras disparando 100.000 tiranidos por minuto perfectamente formados y listos para el combate pero eso no es todo estas cosas podrían ser también varias de las mejores genetistas de la galaxia cuando los tiranidos absorben un nuevo material genético este va directamente a la reina la cual usando su vastísimo conocimiento ganado por una eternidad de devorar diferentes tipos de criaturas es capaz de estudiar entender desarmar reorganizar y duplicar el nuevo material genético tomando de este lo que crees sería más beneficioso para la colmena aplicando estas mejoras en las siguientes camadas o en caso de que el material sea difícil de replicar creando nuevas unidades especiales las cuales cumplan una función específica principalmente esta suele ser golpear a tus enemigos con aquello que creen que los hacen más fuertes usando las gemas para destruir las gemas sus múltiples mientras gestan constantemente los huevecillos que cargan este tipo de material genético el cual luego replica y clona las veces que sea necesario gigantescas larvas se retoracen a su alrededor listas para recibir la orden sináptica de su madre y transformarse en lo que sea que necesite la flota todas las reinas tiranidas comparten un vínculo especial por lo que si una ha absorbido un material genético específico lo comparte sin importar la distancia de forma casi automática a las otras reinas para que también sean capaces de replicar la nueva criatura una cosa importante que debemos comprender sobre esta facción es que ellos no lanzan todo de golpe sino que sus ataques van por oleada una tras otra esto tiene un propósito la reina tiranida es capaz de ver perfectamente la situación en el campo de batalla gracias a la conexión de la mente enjambre por lo tanto si ven que las tropas tienen algún problema la siguiente camada gestará con una protección extra si el enemigo usa mucho el fuego entonces ahora la siguiente camada tendrá caparazones reforzado con un material ignífugo si la temperatura del mundo es muy baja les brindará capas extra para tolerar el clima y así constantemente cada oleada es más brutal que la anterior gracias a la reina tiranida además que decidirá si en esta envía formas más grandes o poderosas para apoyar el frente no te confundas a pesar de todo esto la reina tiranida no es la maestra de la mente enjambre es solo un peón más esto se ha comprobado en los pocos poquísimos casos en los cuales lograron matar a una de estas cosas tanto el imperio como los tao fueron capaces de acabar con una de estas criaturas pero los resultados no eran lo que esperaba al momento de morir la reina libera una energía tan poderosa que opaca la luz del astronomicón el faro galáctico que irradia el emperador desde la santa terra causando un caos entre las flotas del imperio y justo en ese momento en sus obras finales engendra varias nuevas reinas que tomarán su lugar claro, solo una sobrevivirá al final pero esto es para despistar al causante del ataque las dos ocasiones fueron logradas principalmente por venenos pero el último regalo de la reina a sus princesas es haber procesado y creado una inmunidad al veneno que se utilizó por lo que nunca más volverá a funcionar a esto se le llama el efecto hidra y aunque ciertamente logra desestabilizar una flota enjambre por un par de días no es suficiente para detenerla así que para resumir son una biofactoría móvil casi inmortal que realiza investigaciones genéticas brutales en tiempos ridículamente cortos y con una capacidad adaptativa tan brutalmente grande es ridículo así que si te preguntas en los siguientes puestos ¿como diablo lograron utilizar tan perfectamente ese ADN? bueno, ya tienes tu respuesta con esto aclarado ahora si comencemos con el top los orcos son la raza más común de la vía láctea no importa que tan lejos quieras ir siempre encontrarás a estos chicos haciendo la guerra con quien sea que puedan encontrar o contra ellos mismos por lo tanto no creo que te sorprenda saber que fueron de las primeras criaturas con las cuales los tiranidos se dieron un festín ahora si algo ha definido a los orcos es su brutalidad en el campo de batalla su amor por la guerra es legendario y es casi imposible encontrar a una criatura en toda la vía láctea que sea capaz de tolerar el nivel de castigo que estas cosas tienen por supuesto el poder de la imaginación al ser algo más psíquico que físico es algo que no se puede copiar no es que puedan simplemente imitarlo sino ahora mismo sería un game over absoluto muchos creyeron que tomarían estos increíbles atributos físicos y se los inyectarían cuanto antes a sus tropas pero la verdad es que no lo necesitas verás los gauntes las tropas de choque estándar tiranidas ya comparten muchos de estos atributos sin el punto negativo de la desorganización por lo que mucha gente se pregunta qué diablos habían hecho con esta cochinada el ADN orco que tenían además en cantidades industriales y si te soy honesto no parecía que tenían la intención de darle ningún uso hasta que se enfrentaron a las razas más inteligentes las cuales especialmente los Tau se dieron cuenta que el combate a distancia era la mejor alternativa para solucionar este problema se usó el ADN orco para crear a los biobores estos chicos malos es un arma a distancia que utiliza el gran poder de las esporas orcas verás los orcos al ser criaturas fungicas honguitos por lo menos en gran parte están constantemente produciendo esporas las cuales terminarán gestando un nuevo orco si matas a uno de estos chicos una enorme cantidad de esporas saldrá de su cuerpo asegurando una zona masiva de infección una vez que llega a un mundo prepárate para tratar con estos bastardos por el resto de tu vida así que si son bastante virulentos por lo que utilizarían esta habilidad de producir enormes cantidades de esporas para crear a los biobores gigantescos y rechonchos tiranidos por cierto en esta ocasión las propias wikis aseguran que es rechoncho los cuales expulsan diferentes tipos de esporas desde sus cañones especiales a larga distancia estas esporas pueden ser explosivas corrosivas o venenosas por lo que son perfectas para acabar con bloqueo pesado deshacer fortificaciones e infectar toda una área llena de trincheras si, utilizaron lo único no mortal de los orcos su reproducción y lo convirtieron en una monstruosidad capaz de barrar con miles de enemigos de un solo disparo por cierto, supongo que para los orcos sería como ver a uno de los suyos monstruosamente grande e hinchado lanzando kuma a lo loco por cierto, también esto no solo se queda en los lanzamientos de las esporas por supuestísimo que no como cabría esperar estas esporas también son un organismo tiranido viviente por lo tanto están diseñadas para no explotar o hacer lo suyo ni bien son lanzados sino que detectan la cercanía del enemigo y viajan hasta el o se quedan en un lugar quietos para funcionar como minas así que pueden dejar una zona del mapa infectada con virus que se mantendrán allí dios sabe cuanto tiempo hasta que alguien sea lo suficientemente tonto para acercarse impedirán la construcción de nuevas fortificaciones y funcionarán como una trampa móvil lenta pero móvil que buscan a quienes se pongan contra ellos realizando ataques sorpresa el arma perfecta para el organismo perfecto recién estamos iniciando veamos el siguiente ok no sabemos cómo son las cosas fuera de la vía láctea pero por lo visto los poderes psíquicos no son algo muy común ya que por un tiempo fueron de las mejores armas que usar contra los tiranidos si la sombra en la difornidad un manto psíquico creado por la mente enjambre impedía a muchos psíquicos usar sus poderes para pedir ayuda pero aún así podían manifestar sus fuerzas para defenderse especialmente los eldar quienes tienen una conexión mucho más poderosa y verdadera maestría de este arte por lo que creían que si mantenían esta superioridad los tiranidos terminarían cayendo ya que como mencioné ellos no pueden asimilar las habilidades psíquicas como el poder de la imaginación de los orcos pero a la reina tiranida le gusta un buen reto así pues comenzó a devorar a todos los eldar que pudo si bien no podía imitar habilidades psíquicas si podía empezar a generar sus propios psíquicos es así como vino al mundo los ceántropes esta cosa cuenta con extremidades atrofiadas pero una cabeza descomunalmente grande muy bulbosa ahora crear una de estas tonterías no es tarea fácil la reina tiranida pasa por un trauma extremo cada que genera una de estas cosas a pesar de que parecan serpientes no, no se deslizan de hecho son extremadamente frágiles e incapaz de mantenerse por sí mismas pero la fuerza psíquica que poseen es tan descomunal que levitan sin problemas sobre el campo de batalla esta aberración contra naturaleza está cargada de pura energía pues no aprovecha la disformidad por lo menos no del todo sino el propio poder disforme de la mente enjambre tiranida manifestando su magnífica fuerza en el campo de batalla debido a esto cuando está en el frente el enlace sináptico que une a todas las criaturas tiranidas se ve reforzado permitiendo recibir las órdenes de forma incluso más rápida y precisas que antes por lo que solo estar presente ya es un no no para el resto lo lógico sería acabar con estos suantropos lo antes posible pero buena suerte con eso esta cosa genera constantemente un campo de energía psíquica que lo mantiene protegido de todo daño a no ser que lo golpees con algo increíblemente potente no creas que lograras tocarlo pero claro él no se queda allí contraatacará inmediatamente con una enorme descarga de energía la cual es capaz de cocinar a un marín espacial en su propia armadura de un solo tiro además de lanzar rayos a dios sabe las distancias que estas cosas puedan manejar para freír soldados en sus búnkeres sin tener que preocuparse grandes psíquicos han intentado enfrentarlos todos sintieron sus cerebros escurriendo por sus orejas debido al implacable daño mental que esta cosa puede causarte es una mente sin dudas o miramientos le dieron un objetivo y lo cumplirá sin importar el que físicamente incapaz de sentir temor no puede romper la concentración o voluntad de estas cosas solo vas a perder lo peor es que con el tiempo fueron aprendiendo sus propios trucos como la creación de un gigantesco campo de energía que mantiene sus tropas seguras ahora claro como todo psíquico tiene sus límites si abusan mucho de estos poderes pueden agotarse algunas veces se lo ha visto tomar un descanso sentado en el suelo o directamente viendo como sus cerebros sangran del esfuerzo que realizan por último si bien es difícil acabar con una de estas cosas si lo consigues el daño creado es brutal recuerden que están conectados directamente con la mente enjambre así que al morir se llevarán consigo a todos los tiranidos con los que estén conectados podrías llegar a acabar con toda una oleada gracias a esto sin dejar de lado que su aprendizaje es lento pues los tiranidos realmente no comprenden mucho de la disformidad aún imaginación es algo que le suele faltar aunque englenlo entonces solo debemos cansarlo y morirá ¿verdad? eso es lo que la mente enjambre quiere que pienses perro pues creó una forma evolucionada de estos monstruos el llamado neurotropo una versión alfa el cual es capaz de sanar a los zoántropes cansados y en lugar de utilizar la energía de la mente tiranida es capaz de absorbir la energía del enemigo y usarla en su contra algo más seguro y mortal se la chupa toda y luego te la escupe en la cara así que mientras esté en el campo de batalla no esperes una sobrecarga o agotamiento él los sanará a costa de tus tropas pues les da igual que más da agotar tu conexión psíquica cuando a ellos lo único que les interesa es tu carne esa rica biomateria ya más adelante hablaremos de estas criaturas a profundidad especialmente el más conocido de todos la perdición de Malantai quien logró tumbarse él solito todo un mundo astronave Eldar devorando todo su poder psíquico hasta la última gota y casi convirtiéndose en un dios suscríbanse para ese video pero no te vayas y lo voy a ver tenemos un par más que ver los ángeles de la muerte creados por el emperador son el bastión contra el terror los defensores de la humanidad son los marines espaciales y no conocen miedo alguno su imagen es una que trae esperanza a miles de mundos al saber que los ángeles del emperador descienden para salvar sus almas trayendo la eterna perdición de los enemigos del hombre su dedicación es absoluta en este propósito y no existen muchas amenazas que sean capaces de detenerlos por lo tanto cuando los tiranidos les hicieron nom nom sintieron lo que era probar un plato 5 estrellas se cree que lo primero que dijeron al consumir a uno de estos fue porque los tiranidos no hablan pero si pudieran seguramente sería algo así como el material genético de los marines espaciales el poder bruto de la semilla genética la cual rápidamente retiraron gran parte de las deficiencias estaba a su disposición compensaron algunas partes le quitaron el nervio lo pusieron a hervir y sirvieron con una guarnición y listo le aplicaron ingeniería inversa a la mejor arma de la humanidad verás a pesar de la inmensa fuerza de los tiranidos existe un punto débil todos los tiranidos están conectados en un enlace sináptico con la mente enjambre esta los guía indicando que es lo que tienen que hacer o que objetivos atacar pero debido a la enorme vastedad del enjambre tiranido es difícil mantener la conexión directa por eso la mente enjambre creó a tiranidos especiales que servirán para amplificar el wifi como en el caso del oceántropes así pues las otras razas solo tienen que dirigir toda su potencia de fuego a estas criaturas si quieren tener la menor oportunidad de salir con vida de todo esto pero la mente enjambre sabía que intentarías eso por lo tanto decidió utilizar la semilla genética de los marines espaciales para crear la guardia tiranida a esta cosa es un marina espacial en super esteroides equipado con todo tipo de bio armas cada uno tiene un propósito y solo un propósito en su vida defender a su objetivo nada más mientras su objetivo no se lo ordene el desgraciado permanecerá de pie aguantando todo el daño y sirviendo como una muralla móvil aunque ya te digo que herirlo es casi imposible no solo su piel es increíblemente dura también se encuentra reforzada por una armadura quitinosa que no deja ni un solo punto vital expuesto también se cree que tiene una sensación de dolor básicamente inexistente y una mínima ínfima microscópica necesidad de autopreservación no le tiene miedo a la muerte de ninguna manera por lo que nunca dudará de su tarea no conoce miedo alguno su defensa es tan férrea que no posee ojos pues estos se consideran un posible punto vulnerable en su lugar la criatura que debe resguardar lo controla como si fuera parte de su propio cuerpo indicando cuando y a quien debe atacar se ha visto los guardias tirados destruir tanques de un solo golpe de partir en dos a caballeros imperiales soportar ráfagas de fuego de volter pesado su factor de regeneración es ridículamente alto algo que ciertamente tomaron de sus padres los marines espaciales pero lo más interesante de estos amigos es lo que pasa cuando aún con toda su defensa eres capaz de matar a su objetivo digamos que tuviste un golpe de suerte o le diste con lo más grande y poderoso que tenga guardado en tu arsenal pues bien mientras los otros tiránidos perderían la cabeza debido a que la conexión sináptica fue cortada por los guardias tiránidos pasa algo distinto comenzarán a entrar en modo berserk y luego se lanzarán descontrolados contra todos sus enemigos alrededor causando una masacre sin igual no importa cuánto los hieras a no ser que le des un golpe preciso no van a caer se ha visto un puñado de estas cosas barrer con regimientos enteros y acabar con escuadrones de marines espaciales soportar fuego de artillería bombardeo, armas víricas y ser hundido en llamas antes de que solo uno de ellos muera muchos creen que esa rabia es una adaptación de los tiránidos aplicaron a la rabia negra de los ángeles sangrientos usando incluso los defectos genéticos a su favor así de eficiente es la reina tiránida por cierto, no te creas que estas cosas rompen en cólera porque heriste su orgullo o quieren vengar a su jefe o algo por el estilo para nada los tiránidos no pueden sentir algo así se cree que estos tipos enloquecen para matar a lo que sea que destruyó a su objetivo y de esa manera no escapen con vida e informen a otros lo que aprendieron se exterminarán todo a su paso para mantener el secreto del enlace sináptico los ángeles oscuros deben sentirse muy aludidos con esto lo que hace realmente aterrador a los guardias tiránidos es que bueno la semilla genética de marines espaciales con las que son hechos tiene por muy pequeña que sea una porción del ADN del propio emperador de la humanidad eso significa que los tiránidos si serían capaces de desentrañar los grandes misterios del maestro de nuestra especie y usar su poder en nuestra contra la idea de que esto sea real por muy grandes que sean las pruebas es algo tan herético que la mera mención de la posibilidad de que estos sucios sinos tengan algo así a su disposición ha sido más que suficiente para mandar a muchos magos biologis a la tumba o peor eso no es verdad no puede ser verdad pero a los guardias tiránidos no es que les importe por sus venas corre la sangre de los ángeles demostrando que no existe absolutamente nada sagrado en esta galaxia bueno amigos este video de 3D ya sabía pero han ido es de igual o pedo etc y Gracias por ver el video.